Loterías y apuestas del Estado, Telefónica, El Pozo, Gaddis, Ámbar 00 y Toyota, patrocinadores del equipo paralímpico español, les ofrecen Paralímpicos. Al fin regresan las competiciones paralímpicas. Las ligas de fútbol para ciegos y de golbol van a recuperar en octubre y noviembre los partidos aplazados. Además, se han convocado elecciones a la presidencia y los distintos cargos del Comité Paralímpico Español. Esto se mueve porque también tenemos hoy para vosotros un buen ramillete de noticias en el deporte de alta competición para personas con discapacidad. ¡Comienza Paralímpicos! En sus 25 años de historia fue la primera Asamblea General en la que el Comité Paralímpico Español reunió a sus miembros de manera telemática. Pero las decisiones tomadas en un año en que el deporte ha sufrido los embates de la pandemia y los Juegos han tenido que ser aplazados fueron muy trascendentes. La primera fue la aprobación del reglamento electoral mediante el que se convocan elecciones a la presidencia y demás cargos de representación dentro del último trimestre del año. A partir de ahora será el Comité Ejecutivo el que convoque las elecciones de manera oficial, apruebe el calendario y nombre a la Junta Electoral. Miguel Carvalleda, presidente desde 2004, ya ha manifestado su intención de presentarse a la reelección. Yo presentaré mi candidatura y está abierto a que cualquier persona, miembro del Comité Paralímpico, pueda hacerlo también. Ojalá que volvamos a empezar pronto de nuevo para preparar esos Juegos de Tokio y para darle los mejores servicios, el mejor acompañamiento a nuestros deportistas. Bajo la presidencia de honor de la infanta doña Elena y con participación de la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, la Asamblea decidió asimismo los nuevos criterios para seleccionar a los deportistas españoles que participarán en los Juegos Paralímpicos de Tokio del año próximo. Una vez confirmadas por el Comité Paralímpico Internacional todas las plazas logradas por los países antes de la pandemia y ampliados los plazos de clasificación hasta los meses de mayo y junio de 2021, se exigirá a los deportistas españoles que acrediten un gran estado de forma durante este año añadido de preparación si quieren asegurarse su billete a Tokio. También se dio el visto bueno a la composición del Consejo de Deportistas del CPE, órgano cuyo objetivo es defender las necesidades e inquietudes de los deportistas ante el propio comité. El presidente es el atleta con parálisis cerebral Lorenzo Albaladejo y son vicepresidentes la también atleta con discapacidad física Sara Andrés y el triatleta con discapacidad física Joaquín Carrasco. Mientras dure nuestro mandato como representantes de este organismo, buscamos la unión de todos los deportistas y elevar cada una de las peticiones que recibamos al Comité Paralímpico, sea al organismo o sea en la dirección que sea, para buscar entre todos que el deporte paralímpico siga creciendo y poder seguir trayendo los mejores resultados posibles de los deportistas a nuestro país, España. Un acuerdo de gran complejidad técnica pero también muy importante fue la aprobación del Código Español de Clasificación en el Deporte Paralímpico. Después de meses de análisis e intercambio de pareceres entre el CPE y las Federaciones Españolas con Deportes Paralímpicos, se ha elaborado una normativa acorde con el Código de Clasificación del Deportista del Comité Paralímpico Internacional publicado en 2015. La primera competición inclusiva de deportistas olímpicos y paralímpicos en España, los Juegos Inclusivos, que iban a tener lugar a finales de año en Madrid, han quedado aplazados. Se disputarán en el último trimestre de 2021, después de los Juegos Paralímpicos de Tokio. Grandes deportistas con y sin discapacidad como Saúl Cravioto, Chema Martínez, Juanjo Méndez, Sergio Yul, Carolina Marín, Pedro Delgado, John Santacana o Sara Andrés, anunciaron este aplazamiento con un vídeo. La Liga Nacional de Baloncesto en silla de ruedas ampliará de 10 a 12 los equipos en división de honor. La Copa del Rey se disputará como cierre de la temporada con cuatro equipos y no con ocho como hasta ahora. Y además nace la Supercopa, a partido único entre el campeón liguero y el copero. Estas normas básicas regirán durante el próximo ciclo cuatrienal. Después de casi tres meses confinados, los kayaks y las canoas del Equipo Nacional de Piragüismo volvieron a tocar agua. Higinio Rivero, Juan Antonio Valle, Inés Felipe, Adrián Castaño, Javi Reja y Adrián Mosquera realizaron una concentración de preparación de una semana en aguas de la ciudad gaditana de Barbate. De este modo comienzan a adaptarse a las condiciones que encontrarán en Japón el próximo año. No bastó con el hashtag Patrocinadores Paralímpicos, puesto en marcha por los deportistas para agradecer la ayuda de los patrocinadores. Los deportistas integrantes del Plan ADOP y el Comité Paralímpico Español quieren ir más allá. En una reunión telemática decidieron insistir, a través de las redes sociales y en los medios de comunicación, en este mensaje de gratitud al esfuerzo realizado por las diferentes empresas patrocinadoras en un momento de grave crisis económica. A causa del coronavirus, las tres grandes ligas nacionales de deportes para personas con discapacidad tuvieron que parar sus competiciones. El baloncesto en silla de ruedas decidió suspender la temporada de manera definitiva, pero el fútbol para ciegos y el golbol mantuvieron la esperanza. Soñaban con poder reabrir sus puertas en julio o agosto, pero al contrario que el baloncesto o el fútbol profesional, a los que sí se les permitió reanudar sus entrenamientos, los jugadores de fútbol para ciegos y golbol no se han ejercitado estos meses. De modo que al final se tomó una decisión valiente. La temporada 19-20 se reanudará en octubre y noviembre. Cuando se suspendieron los partidos a causa de la pandemia, lideraba la Liga de Fútbol para ciegos el Betis-San Isidro de Madrid, con dos puntos de distancia sobre Tarragona y ocho sobre Málaga. En cuarto lugar figuraba Alicante con 13 puntos. Quedan por tanto solo tres jornadas que se van a disputar los fines de semana 3-4 y 17-18 de octubre y 31 de octubre-1 de noviembre. Esto permitirá proclamar al campeón de liga y decidir los cuatro primeros clasificados que se jugarán el título de Copa o de campeón de España en formato de Final Four entre el 14 y el 16 de noviembre en una ciudad que vendrá determinada por la evolución de la pandemia. Y además, comenzar la nueva temporada 2021 antes de final de año. Estoy muy contento de que se reanude la Liga de Fútbol para ciegos. Y el equipo de Madrid luchará por mantener la posición que tanto trabajo nos ha costado conseguir. Tenemos muchas ganas de que vuelva a escucharse este sonido. Después de cuatro partidos disputados, Sevilla es líder en las dos categorías del golbol. En la masculina le siguen Canarias, Madrid Sur y Aragón. Y en la femenina, Tetuán y Cagipuzcoa y Madrid Más Ideas. Si las medidas sanitarias lo permiten y la economía de la federación también, pues perfecto. Además que la primera jornada, tanto al equipo masculino como femenino de Sevilla nos ha ido bastante bien. Y eso lo que había hecho era haber tenido muchas más ilusiones y entrenar mucho mejor y con más ganas en esta temporada. En Golbol le quedan, por tanto, a cada equipo ocho partidos que se concentrarán en Madrid en dos fines de semana. El 3 y 4 de octubre se jugarán cuatro en las ligas masculina y femenina. El 31 de octubre y 1 de noviembre terminarán las chicas, los cuatro restantes y los hombres lo harán el fin de semana del 14 y 15 de noviembre. Tenemos un montón de ganas de continuar la liga, de renovar nuestro título de campeonas de España y de las campeonas de liga. Pero sí que es verdad que ahora mismo todos los equipos de Golban nos encontramos en una incertidumbre porque aún no nos han dejado pisar el pabellón. Entonces no sabemos en qué condiciones vamos a poder jugar. También aquí, los cuatro primeros clasificados disputarán la Copa o Campeonato de España el 28 y 29 de noviembre en una sede aún por designar. Es una alegría poder hablaros de nuevo de competiciones paralímpicas, de deporte puro. Por eso, la semana que viene dedicaremos parte de nuestro espacio a la liga de tenis en silla de ruedas que pronto comenzará a disputarse en varias ciudades de España. Y queremos que conozcáis cómo son y cómo funcionan las prótesis que usan algunos de nuestros grandes atletas. Con eso y con muchos otros argumentos, os esperamos en nuestro próximo Paralímpicos. Loterías y apuestas del Estado, Telefónica, El Pozo, Gadis, Ambar 00 y Toyota, patrocinadores del equipo paralímpico español, les han ofrecido Paralímpicos. Paralímpicos.